¿Qué tal mis amigos mexicanos? Soy Álvaro Soler y hoy voy a aprender un poco de mexicano porque me vais a decir un par de palabras mexicanas y yo tengo que adivinar qué es lo que significan. ¡Vamos para allá! ¿Solo escuincle? Pues claro, de toda la vida. ¿Solo escuincle del retrete? Me voy a solo escuincle porque acabo de tomar un taco que me ha dejado... No, ¿no? Una raza de perros, muy bonitos. Y eran como chihuahuas, eran como pequeños. Sope. Hombre, sopa no va a ser. A ver, es que yo intento... Si te lo imaginas con frases, es más fácil, ¿no? Igual. Este tío tiene un sope que flipas. ¿Es algo así? ¿Sería correcto? ¿Se podría decir? Pues una especie de pan. Casi, vale. Vale, muy bien. Agüitarse. Agüitarse. Llorarse encima, en plan. Sí. Agüitarse por agua, en plan. Yo decía por eso. Joder, vale, vale. Ojo, ¿eh? Casi. Apapachar. Apapachar como... Como pobre, te voy a apapachar, que lo has pasado muy mal. Sí. Joder, soy mexicano, joder. Rascuache. Pásame el rascuache que voy a... Pasarlo por el jardín. No, ¿no? El rastrillo, no. Correr con el viento, rumbo a la libertad. Vale, pues no. Muy mal. Eso no mal. Ni cerca. Muy frío. Una locura, una locura. No íbamos a parar. Varo. ¿Es un vaso? Digo un vaso. ¿Un objeto o un varo? No lo sé. Ni idea. Un varo. Dinero. Tienes plata, ¿no? Tienes varo. Bueno, mis amigos mexicanos, ya he aprendido un poco más sobre vuestro idioma, que me parece un poco complicado en estas palabras, claro. Pero ahora nos podemos comunicar. Buena noticia. Así que si me veis en la calle y me queréis apapachar, podéis hacerlo. Gracias. Gracias.